¡Ay, amor! ¡Suerte! ¡Voy! ¡Voy! Me dejaste como abrigo viejo que tirase en el perillero Porque ya no he quitado el frío, porque ya no sirve de nada Ay, tus anhelos iban más allá de lo que yo te podía brindar Muy altiva, con el triunfo aquel trofeo que en poco duraría Tu ambición llegó al sentimiento, se acabaron tus buenos tiempos Ahora y ahora sí soy yo, hay quien ríe de la vida Se acabó, terminó, se acabó, ya no me busques más Ya no me insistas más, ya no te quiero Se acabó, terminó, se acabó, ya no me busques más Ya no me insistas más, ya no te quiero Me dejaste porque vino alguien que te ofreció castillos Pero pronto se quiso, pero pronto se quiso Pero pronto se quiso de tus encantos No me busques más, todo se acabó Se acabó, terminó, se acabó, ya no me busques más Ya no me insistas más que yo, ya no te quiero ¡Ey! ¡Ay, pero yo me recupero! ¡Ué! ¡Uepa! Fuiste fuego Que arrasó todo a su paso Y me dejó sin nada Por amarte yo daba todo Y por ti lloraron mis ojos Es mi culpa si ahora lloras Y yo río de la vida Se acabó, terminó, se acabó Ya no me busques más Ya no me insistas más Ya no te quiero Se acabó, terminó, se acabó Ya no me busques más Ya no me insistas más Ya no te quiero Sin clemencia Ignoraste aquel amor que yo te he dado Con tus santos destrozaste hasta mi alma No implores perdón Ay, ya no me insistas más Se acabó, terminó, se acabó Ya no me busques más Ya no me insistas más Ya no te quiero Se acabó, terminó, se acabó Ya no me busques más Ya no me insistas más Ya no te quiero Se acabó, terminó, se acabó